El polvo oquendo tiene récord de 24 victorias, nada más 4 derrotas y 16 knockouts. Ahí está el perfil que les debíamos, se comenzó a boxear a los 11 años de edad, debutó como profesional en Boxeo Telemundo en el 2004, y a toda fuerza, porque de sus 16 knockouts, 12 han sido dentro de los primeros 3 episodios. Vamos de nuevo a la esquina roja de Gavino, el flash pot, aquí está el mexicano. Y vamos a mostrarle el perfil de Copta, debutó como profesional en el 2011, peleó 3 veces el año pasado, en total pues a toda fuerza de sus 15 knockouts, 10 han sido dentro de los primeros 3 asaltos, así que espera salir con todo. Así es Jesse, el refri de este combate es Frank Santor, árbitro de mucha experiencia en el boxeo profesional, suena la campana de inicio del primer asalto, ahí conecta la zurda, agarro mal parado a Cota. Estamos ya en el segundo asalto, pelea pactada. ¡Oh! ¡Ese volado derecha del boricua, se le fueron las piernas al mexicano! Bueno, a derecha otra vez, él dio Quindo. Creo que Quindo le mandó un mensaje nuevamente en este round a Cota, de que tiene que salir bien preparado para los rounds. Lo sorprendió dos veces en el primer round, y ahora para arrancar el segundo. Bajando la zurda ahora Cota Buen gancho a la zona hepática A derecha en uppercut Kendo tirando de todo Bombazos por todas partes, René Ahora Cota con el derechazo en uppercut Por ahí es donde se tiene que cuidar un poco Kendo Kendo en febrero del 2012 Estaba clasificado número uno en el mundo Ahí se comió buen uppercut de derecha por parte de Cota Qué buena zurda del mexicano Frenó en seco a Kendo El mexicano Flash Cota Oh buena derecha al cuerpo Lo buscaba con el uppercut Falló Cota Buena zurda del mexicano Pero dos jabs seguidos ahora de Kendo Qué buena derecha del boricu al cuerpo de Cota Gracias Jesse Luis Vargas dice Ya los dos se ven cansados Vamos Oquendo Orgullo Boricua Y Janet Hernández dice Apoyando desde Orlando, Florida A uno de los nenes de la casa Nuestro Oquendo Orgullo Boricua Sigue la pelea Gracias Ana El uppercut ahora adentro también por parte de Oquendo Se olvidó de usar su juego uppercut Y juego uppercut de Oquendo Conectó Cota y Oquendo respondió con todas sus fuerzas Gabino El Flash Cota Ahí metió buena derecha ahora Cota Pero riposta rápidamente Oquendo La insurda ahora en gancho de Cota Pero Oquendo Arriba y abajo en gancho No le da tiempo a pensar a Cota Y como Cota insiste a quedarse a esa distancia que no le conviene Lo están acribillando Y si bien Oquendo está cansado Pues no tiene que trabajar tan duro Porque está ahí a corta distancia Tirando y aprovechando todas las oportunidades que tiene La batalla campal frente al borrego Ávila Boxeador de Jamay Jalisco Le ganó por decisión en 12 rounds Ambos tirando todo lo que le queda a Jesse Impresionante Oquendo va hacia adelante Como si él tuviera que definir la pelea Cuando está claramente a su favor Pero ese siempre ha sido el estilo de Oquendo Mucho corazón del boricua También lo demuestra el mexicano Pero es lo que dice Jesse No tiene necesidad de arriesgar Sin embargo va hacia adelante Y sigue tirando De la misma forma que lo hizo en los 9 rounds anteriores Han tirado muchísimo sobre todo Oquendo buena derecha ahora de Cota La zurda de Cota pero ya sin fuerza Llegó ese gancho del mexicano Se mantiene de pie Oquendo y es el nuevo campeón Pluma latino de la Organización Mundial de Boxeo Suena la campana Ha concluido el combate Ganador por decisión con unánime Ganador por decisión Ganador por decisión Ganador por decisión Ganador por decisión unánime ganador por decisión unánime En часовPs campeón del titulo latino de la OMB Peso Pluma se queda en Vega Alta, Puerto Rico, Jonathan El Polvo Oquendo.